Estas imágenes son de cine de 2012, de distintos días de octubre, noviembre y diciembre. Este registro crío de cine contando cientos de miles de dólares. Cienes de dólares. Y fíjense, son tan pesados y tan llenos de billetes que los terminan arrastrando. Acá pueden ver que sale la cantidad de dinero que ni siquiera entra en la caja fuerte. Por eso empiezan a apilar los pasos en el pie. Gracias. 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 Gracias.